La semana anterior estuvimos con el Ministro, con todo su equipo también, en la ciudad de Santa Fe, en una obra importantísima del circunvalar de esa ciudad. En estos momentos hay una inversión solamente desde ese ramal, desde estas obras, desde la posibilidad de invertir también en el galpón aquí en Rufino, para seguir con reparaciones en San Cristóbal de 6.000 millones de pesos. Y claramente nos entusiasma porque esos 6.000 millones se suman a toda la red del ferrocarril Belgrano que cruza todo nuestro territorio, Santa Fe, San Justo, San Justo, San Cristóbal, San Cristóbal al norte, todas vías nuevas. Tenemos esa gran satisfacción, el orgullo de ser en este momento la provincia que cuente con la mayor cantidad de kilómetros de vías nuevas. Vuelve el tren en los primeros días de noviembre y vamos a hacer todo el esfuerzo, todo el sacrificio, porque esta es la manda presidencial que tenemos, para que este tren que llega Rufino, que no solamente no se detenga acá, que podamos avancear hacia el Abulalle, pero que una vez que vayamos logrando cada uno de estos pasos, sea para que se quede y no se vaya nunca más. Gracias. 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 Gracias.